Hay una mujer que nos perdona todos los pecados de este mundo Santa y divina es nuestra madrecita Y aquí le canta Milimpontes Tu chinita enamorada Estoy muy triste, estoy llorando, al recordarte madre querida Que gran vacío siento en el alma, al no tenerte junto a mi lado Estoy muy triste, estoy llorando, al recordarte madre querida Que gran vacío siento en el alma, al no tenerte junto a mi lado Hoy es el día, día de la madre Otros felices, otros llorando Dichosos ellos que aún la tienen Y hoy llorando con tu recuerdo Si la muerte nos separó un día, madre mía Entonces solo espero la muerte para encontrarlo Ya no llores, ya no sufras Siempre está viviendo en tu corazón Estoy muy triste, estoy llorando, al recordarte madre querida Que gran vacío siento en el alma, al no tenerte junto a mi lado Estoy muy triste, estoy llorando, al recordarte madre querida Que gran vacío siento en el alma, al no tenerte junto a mi lado Hoy es el día, día de la madre Otros felices, otros llorando Dichosos ellos que aún la tienen Y hoy llorando con tu recuerdo Hoy es el día, día de la madre Otros felices, otros llorando Dichosos ellos que aún la tienen Y hoy llorando con tu recuerdo Para todas las madrecitas del Perú Con mucho cariño Así gozando Ahora que no estás conmigo Cuánta falta me haces madre Me dejaste sola y triste Como te extraño, madre mía Ahora que no estás conmigo Cuánta falta me haces madre Me dejaste sola y triste Como te extraño, madre mía Cuánto te extraño, madrecita linda Eso, vamos, vamos, goza, baila, jara Dice Y seguimos bailando Y nos vamos recorriendo todo el Perú Con la orquesta Show internacional Los caridosos del centro Que dice Glicerio Bali Eso La calidad siempre se impone Oye Como te extraño, madre mía Bueno, oye